¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Gracias, ponés! ¡Mácrata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está la marca! ¡Están bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Rápido! Siete... ¡Un metro unzó! ¡Bebe,ациюver! ¡Ahora juegue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, apújese! ¡Vamos para afuera! ¡Cae, cae! ¡Rule,ule! ¡Cállate, sin manos! ¡Cállate, sigan! ¡Cállate! ¡Parte,állate! ¡Parte! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Gol vballs! ¡Gravéode de los Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Sube! ¡Sube! ¡Banzá! ¡Gracias! 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 Escuchad un día la canción ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Los partidos, categoría séptimo básico a jugar a las 15 1 cancha número 1 San Gabriel, Drenaster, Valle Norte. Cancha 2, Breakout, Drenaster, Las Condas. Cancha 3, Rinkbeer, Gratwood. Cancha 4, Redlam vs Drenaster, Peñerolén. Mamá, ¿cómo me está quedando? ¡Atrále, polio, por favor! ¡Atrále, polio! ¡Abranse! ¡Atrále, polio, por favor! ¡Gracias! 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 Cuando está hablando y escucho. Porque está cobrando. ¿Se equivoca o no? ¡Gracias! Ya se llama este proyecto. No, que ya no hay solicitud. Ya no hay nada. No, que no hay business. Primero, la palabra estallar está mal, es que dijo la presión de la formación, ¿ya? Estallar significa que no le está disponiendo por algún otro equipo de poder disfrutar el balón. Ah, luego, ¿tale? Ya, por ejemplo, cae un jugador tagueado y se viene a la primera, la otra opción es de la primera. Mira, está, mira. El sistema tiene una copia. Está, está, queda. Llega un saludo. Llega el apoyo. Yo le pedí que le dejara en portería, sí. Pero me voy a llamarlo a él para el artículo de la llave, o sea que todavía está allá. Yo le pedí que le dejara en portería, con la amarilla que abre adentro, o sea, abre solamente adelante, no la bodega, solo la puerta de adelante. O sea, ahí no hay vaca, pero se puede producir el rack. Sí, por supuesto, lo pongo. Con lo que ha afectado, prácticamente algunos llegan y ponen el pecho, porque eso es que ya en la formación, eso es penal. Porque no está dejando que el balón se discute, ¿ya? ¿ya? Entonces, ahí dentro del banco, se le tenía la última opción. Se va a llegar a la primera opción. ¿Ya? Se intentó apoyar. Se intentó apoyar nada más. Se le dio un pala. Un vaso muy duper, al otro que entre a raquear. Porque no era... En cambio, cuando ya se hizo el rack, ganó el equipo verde. Se ganó la pelota. Ya, pero después de un rack, pasó un rack. Y el equipo de ganó la pelota, el equipo verde ya no es el centro social. ...es el centro social. Por cierto, se pierde. Siempre era, por cierto, se pierde. Siempre era el... ¿No más? ¿No más? ¿Por qué era eso? ¿Qué teatro, qué teatro? ¿Llegaron una disputa, inmediatamente? Es que, en base de esta disputa, se puede transformar en rack o en rack. Necesariamente, no hay disputa de rack. Y además, ya está enraqueando la pelota, y el azul no puede contraerraquear. Ahora, si los dos están enraqueando, y el verde empuja, pero el otro también empuja, y el azul todavía está enraqueando la pelota. Es cuando ya el azul pasó, el verde pasó, cuando no la pusieron en la pelota, la hubo raqueado. El segundo que entra. ¡Vamos! 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 ¿Puedo acompañarme? ¡Vamos! 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 Salud en donde es el equipo de... ¿Usted puede equipar el equipo? Pero el equipo es claro que de s'abora el compañero de regalados al canal de YouTube. Así, entre los de activos, la tira y los de los de la activa. ¿No lo conoces? ¿Por qué no 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 lo conoces? Eso es grande, que es la opción. Ahora, en juego, si intentan batería al TAP, el TAP con la rueda muestra de TACHI de Gol, ya pueden ser el 22 metros o el retorno de Madrid. Si hay un TAP con el TAP con el TAP, si hay un TAP con el TAP con el TAP, la pelota sal es tuya, es una bienvenida en la región. Ochoó a la que Noviecely se hace acá… ¡Much RUSSO CON LA SERENTA! ¡Much Watchingarp Concernal, no tienes ni entscheiden ni las canciones de tem learning! 上面, así como se descubren sus errores. ¡Görides! ¡Cambián! 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 ¡Gracias!